¡Mira el nuevo mapa, tíos! ¡Madre, madre, madre! ¡La cantidad de gente que ha quedado! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy por la madre! ¡Me he venido bastante mal de Fortnite! En fin, hermanos, llevamos una semana esperando el nuevo mapa y aquí os traigo el primer vídeo. Hay que decir, chicos, que cada 20.000 likes en el día de hoy subo un nuevo vídeo de Fortnite. Sé que les he dado mucho apoyo, creo que merecéis esto. Así que, chicos, si queréis más vídeos de Fortnite, 20.000 fucking likes. Ojo, porque el vídeo de hoy es la sorpresa de cómo es el nuevo mapa. Es mi primera partida. Y no digo nada, no digo nada, pero chicos, 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 tenéis que ver el vídeo que es... ¡Inimputable! ¡Dentro vídeo! Bueno, bueno, y suscríbete, suscríbete y activa la campanita si no lo estás, o sea, me cago en la cona. Soy el jugador más divertido de Fortnite y de todo, la verdad, de todo, no te lo niego. ¡Ahora sí, dentro vídeo! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy por la gony! ¡Bienvenidos a Fortnite! ¡Bienvenido, chicos! ¡Asté! ¡Grandísimo juego! ¡Madre mía, el mapa nuevo! ¡El mapa nuevo, picos picados, parque placentero! ¡Lomas Lugrubes! ¡Va, va, 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 porque madre mía es la pena que juego a este juego, chicos. Bueno, a este juego, no, perdón. A este mapa. Cada 20.000 likes subo un nuevo vídeo de Fortnite en el día de hoy. Hoy voy a hacer, eh, maratón, chicos. Ya que lo puedo hacer directo, pues, eh, hago un maratón a muerte. ¡Madre mía, el nuevo mapa, tíos! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, la cantidad de gente que ha caído! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Madre, qué es esto, tío! ¿Qué es esto? ¡Increíble! ¡Increíble la cantidad de peña que cae, tíos! ¡Increíble! ¡Pero espectacular, eh! O sea, exagerado, exagerado. Necesito, necesito, necesito un arma, necesito un arma. Un arma, un arma. La veo, la veo, la veo. Ahí abajo, ahí abajo. Este arma es la mía. Este arma es la mía, chicos. Pilla este arma, por favor. ¡Hola! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Vas a morir, verdad! ¡Vas a morir a tu casa! Vale, 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 chicos, 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 chicos. La cantidad de gente que hay aquí es increíble. ¡Ay, inhumana! ¡Hola, me disparan, me disparan! ¡No, no, no! ¡Madre mía, chicos! ¡Si luego no se lo voy a vivir aquí! ¡Deseadme suerte! Vale, tenemos escopeta. Perfecto. Pilla, 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 pilla. Pilla esto de aquí. Vale, perfecto. Pillamos. Ok, 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 ok. Ponemos la trampa, pon la trampa. Pon la, pon la, pon la trampa. Ok, tenemos trampa aquí. ¡Madre mía, eh! Vamos con paciencia, chicos. Que aquí ya quedan 69. O sea, la cantidad de gente que hay aquí es exagerada, ¿eh? Ojo, ahí arriba hay alguien, ¿eh? Ahí arriba hay alguien. No sé ni dónde estoy. No sé ni dónde estoy, hermanos. Pero ni lo sé ni me importa, la verdad. Ni lo sé ni me importa. A ver, a ver, despacito. Despacito como una letra, ¿vale? Despacito como una letra. No creo... No veo a nadie, ¿eh? ¡No veo a nadie! ¡Me estoy rayando! ¡Madre mía! En cambio también un poquito lo de la madera y todo eso. A ver, aquí hay un mapa, tíos. ¡Jo, jo, jo, jo! Están muriendo aquí, ¿eh? Están muriendo aquí. Están muriendo aquí. Vale, despacito, ¿eh? ¡Madre mía, chicos! Cuidado, cuidado. Hay alguien aquí. Y aquí. Hola, 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 hola. Vale, a tu casa. ¡A tu casa! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Puede venir alguien, eh? Tómate, 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 tómate esto. ¡Madre mía! Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. ¡Madre mía! El mapa... Picos, picados... La han... La han cambiado de nombre todo, ¿eh? Está en español ahora. ¿Cómo se...? ¿Polvorín, polvoriento? ¿Ciudad Comercio? ¿Señorío de la Sal? ¿Charca Chorreante? ¿Soto Solitario? ¿Acres Anárquicos? ¿Parque Placentero? ¿Chiringuito Chatarra? ¿Lomas Lúgubres? ¿Qué...? Me gustan los nombres en español, yo creo, ¿eh? Pero bueno, habrá que acostumbrarse, evidentemente. ¡No! ¡Me mató, tío! ¡Me mató! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me cago en la cone! Estoy flipando, ¿eh? Vamos con otra, vamos con otra. Eso me da igual, vamos con otra. Bueno, bueno, bueno. Segunda partida, chicos. Segunda partida, yo sigo flipando túneles tortuosos. Este creo que es el... Creo que es la mina esto, ¿eh? ¿Caserío Colesterol? ¡Ja, ja! ¿Caserío Colesterol? ¿What the fuck es eso, hermanos? ¿What the fuck es eso? ¿Val Sabotín es el Loot Lake? ¿Qué cojones, chaval? ¿Qué cojones? Vale, 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 vale. Voy a... No voy a salirme... No voy a ir a picos picados. Vamos a ir al caserío. Vamos a ir al caserío. Del caserío me fío. Bueno, perdón. Es que el caserío ya es... Bueno, vamos a los túneles tortuosos. Es que el caserío, chicos, es el Rainbow, ¿no? O el Please Amparo o algo así, ¿no? No sé exactamente, pero creo que sí. Vale, vamos al túneles tortuosos. O sea, me cago en la cola, tío. Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. ¿Cómo han cambiado el mapa? Está bastante más currado, chaval. Mola un cojón. ¡Qué ganas tengo, tíos! ¡Qué ganas tengo! Increíble la cantidad de peña que había en el... En el Tilted Tower, ¿eh? Increíble, pero exagerado. Madre mía, madre mía. La mina. Esta es la mina, ¿eh? Esta es la mina al 100%. A ver, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay le... Aquí. ¡Uh! Mirad lo que hay aquí, chicos. Mirad lo que hay aquí. Mirad lo que hay aquí. Tenemos un francotirador. Tenemos un francotirador que tenemos aquí también. Tenemos... No, un subfusil de mierder. Subfusil de mierder, ¿no? Vale, a ver, gente. Aquí. Aquí ha tenido que... Ha tenido que caer gente, ¿eh, chicos? ¡Uh! Disparos. Disparos. Mal rollito, disparitos, ¿eh? Mal rollito. He hecho un muerto. Un muertecito. Un muertecito. ¿Dónde os preguntarán? Y no lo sé. No lo sé. Madre mía, madre mía. A ver. Vale, veo. Hay gente, ¿eh? ¿Otro franco, tío? ¿Otro franco, chicos? Vale. A ver si veo a alguien, tíos. ¿Dónde está exactamente, eh? Vale, le veo, le veo. ¡Uh! Vale, muerto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. 193. ¡A tu casa! Vale, vale, vale. Pilla esto. Vámonos, vámonos. Hay más gente, hay más gente aquí, ¿eh? No, 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 no. Cuidado. Me está disparando. No sé a quién, ¿eh? No sé a quién. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Madre mía, tú mal rollito. ¡Mal rollito, señor White! ¡Pilla esto! Cuidado, 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 cuidado. ¡Uf! 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 La tensión es muy real, ¿eh? Tómate esto. Me voy a tomar el... Me voy a tomar... Madre mía, lo siento, chicos, pero estoy súper concentrado, ¿eh? Porque hay cantidad de gente y no conozco nada del mapa, tío. ¡Madre mía! Madre mía, tío, madre mía. El vicio, el vicio. Chicos, repito, cada 20.000 likes subiré un vídeo hoy de Fortnite. Porque quiero y porque puedo y porque me apetece, ¿vale? Aunque no gane, aunque no gane. Evidentemente no creo que ganemos ninguna partida, pero, eh, se intenta. Va para abajo. Vale, me quedan 15 balas aún. Vale, muerto. 39 de vida, ¿eh? 39 de vida, chicos. Cogemos las vendas. Coge las granadas, que ahora son más grandes las granadas. ¿Lo habéis visto? Son bastante más grandes las granadas, ¿eh? ¿Las han cambiado? ¡Uf! ¡Wow, wow, wow, wow! Llevamos tres muertos, ¿eh? ¡Tres muertecines! 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 Habrá más gente aquí en los túneles tortuosos, tío. Túneles tortuosos. Esto es súper laberíntico, ¿eh? Pero exagerado, ¿eh? Exagerado. Laberíntico exagerado, ¿eh? Y eso mola, chaval. ¡Qué guapa la mina! ¡Guapísima! Pero tampoco... A ver, tengo una legendaria, ¿eh? O sea... Lo único que necesitaría... Mira, mira, un coche aquí. ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estamos dentro del túnel, lo cual... Perdón, dentro del punto. Lo cual es bueno, pero... ¡Oh! ¡Mal rayito, señor White! A ver, tengo... Tengo que lutear. Vamos a lutear un poco. O sea, material, porque no tengo casi material. A ver, esto va aquí. Y esto va aquí. Me cago en la cona. A ver. ¡Buenas! No tiene pinta de que haya nadie más por aquí. Mmm... Una AK. Una AK, chicos. Vamos a pillar la AK. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí. Ok. Aún así, seguimos con la pistola, ¿eh? Cuidadito, chicos. Cuidadito. A ver, aquí yo mataba antes a alguien. No sé dónde... Veo a gente, ¿eh? Escucho, escucho a gente. No es que vea. Escucho a gente, tío. Creo que es abajo, ¿eh? ¿Es posible? ¿Dónde está la peña, tío? ¡Escucho a una persona, eh! Juro porque me muera que escucho a una persona. Pilla, pilla, pilla. Vamos a pillar madera de la buena. Madera de la buena, ¿eh? Vale, vale, vale. Tenemos 47. Tenemos un poco... Muy poca madera, chicos. Perdonad este vídeo, pero... ¡Joder! Estoy súper emocionado, tío. Pero emocionadísimo, tío. Me cago en la cona. ¡Qué guapo! Y el juego es totalmente gratuito. ¡Ulo, lo, lo! ¿Tú has visto el loot que hay aquí? ¿Tú has visto esto? Si aquí hay un loot del copón... ¡Hay un loot del copón, hermano! ¡Qué huevos! Pueblo Pomodoro. ¿Pueblo Pomodoro es el... El... El Tomatotown, tío? Pueblo Pomodoro no pega nada. Me gustaría que volviera, eh. La verdad, me gustaría que volviera... Tío, aquí escucho pasos, eh. Escucho pasos. No soy yo, eh. No, no. Hay alguien, eh. Hay alguien aquí abajo, eh. Vale, le veo. No, no está aquí. Tío. Tío, ¿dónde está? Escucho un tío dando... Dando mini pasos, tío. Llamadme loco, eh. Llamadme loco, pero lo escucho, tíos. Lo escucho. Madre mía, la mina. Majare la mina. Pilla esto, ¿no? Escucha, un tío dando pasos. Llamadme loco si queréis. Llamadme loco. Me da igual. Vámonos de aquí. Vámonos. Creo que esto ya está prácticamente todo looteado, eh. Vamos a romper esos arbolitos. Pam, 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 pam. ¿Cuántos quedamos? Quedamos 28, eh. Quedamos 28. ¿Han visto la cantidad de gente que ha caído en la primera partida en la ciudad? La ciudad va a ser inimputable estos días, eh. Pero inimputable. O sea, va a ser... Si quieres perder la partida, entráis, ¿sabes? O sea, si no te mata alguien, vamos. Va a ser súper difícil. Súper difícil. Vale, tenemos 227 ya, eh. 227 está bien. Vamos a la casa esa. ¿Está looteada? No tiene pinta, eh. No tiene pinta de estar looteado. Evidentemente todo ha caído aquí. Había un loot de la hostia ahí, chicos, eh. Pero bueno, creo que me ha pillado más o menos todo, así que guay. Ok. Hola. Buenas. Vengo en son de paz. Tenemos 227 de madera. Perfecto. Pues venga. Subimos para arriba. Vale, esto está looteado, niños. Esto está looteado. No, hombre, no. Mi gozo en un pozo. Mi gozo en un pozo. Gua, tío. Gua, tío. Es que fijaos, fijaos. Es que guapada, tío. Cómo cambia todo, eh. Cómo cambia todo. Ahora va a haber mazo de peña en la parte occidental del mapa, evidentemente, que es todo lo nuevo. Porque a la izquierda no han cambiado nada. Eso me mola, tío. Me mola. Porque seguramente la siguiente actualización de mapa sea todo a la derecha o incluso cambien algunas cosillas. O sea, va a estar bastante bien, en general. Vale, se cierra bastante ya, eh. Se está cerrado. Vamos a la casa esa a ver si hay alguien. Quedan 23. Hemos matado solo a 3. No pasa nada, chicos, evidentemente. No pasa nada. Pero madre del amor hermoso. Esto lo han cambiado. Bueno, ya han quitado todo lo de Navidad. Obviamente ya olía, hermanos. Ya olía. Así que el arbusto ahora va a ser más difícil. Uh, mira, 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 mira. Esto es la ciudad, ¿no? Picos picados. Picos picados, efectivamente. Esa es la ciudad, chicos. Madre mía. La ciudad, eh. Ha habido guerra de la buena, eh. Mira, 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 mira. El reloj. El reloj. El reloj se mueve, chaval. El reloj se mueve, Premos. ¡Qué guapo! Uh, Dios, 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 Dios. Aquí ha habido peñida, eh. No sé a dónde ir, eh, la verdad. Es que, chicos, ir a... Joder de la madre. Ir a picos picados es una movida bastante grande, eh. Realmente lo digo. Es una movida bastante grande. No veo a nadie, eh. Bueno, el círculo se cierra ya. A ver dónde se cierra. Vale, se cierra... ¡Uh! En lo más lúgubes o parque placentero. ¡Oh, my fucking God! Esta parte es nueva también, eh. El caserío colesterol es nuevo. ¿O no? No, no, no. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, joder. Esto no es nuevo, fola honro. Vale, aquí seguramente no haya caído nadie, eh. Obviamente. Deduzco, deduzco. A ver, evidentemente puede caer alguien, obviamente, pero... Yo creo que no, ¿vale? Yo creo que no. Dios. Además, ha habido... En el vídeo ya ha habido muertos. A ver, no voy a quedar primero, eh. Espero quedar al menos top 10. Espero. Pero, guau, chaval. Qué guapo. Mira, mira, mira. Un escudito aquí, eh. Ojo, ojo, el escudo. Este nos viene de perlas. Ojo, nos viene, pero... Pero bien, bien, eh. Nos viene bien, bien. Para tener 100. Y encima tenemos un cofre arriba. O sea que... Genial, genial, genial. Ok, vamos a intentar lootear aquí porque... Esto tiene pinta de que no ha entrado nadie, eh. Pero ni Peter. Pillamos esto. Pilla piedra. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Ve para arriba, folagorro. Aquí hay algo, no hay nada. Vale, vamos. Vamos para arriba. Rompete aquí. Pin, 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 pin. Vale. Ahí está el cofre, tío. Cofre. Cofre guapo. ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, sí, señor! Le van a dar por el cua a qué? ¿A la pistola, tío? Es que tiene que ser la pistola porque... Mira, vale. Voy a confiar en la pistola, ¿vale? Le van a dar por el cua a la escopeta. Que la escopeta esta la estoy utilizando últimamente. Y me gusta más incluso que la escopeta semi-automática. Y si sabes utilizarla es bastante mejor, eh. Hay que decirlo todo. Vale, queda 58 segundos. Vale, tenemos un minuto para lootear aquí, eh. Un minuto para lootear. Tenemos, tenemos, tenemos cofre, tenemos cofre. Tenemos cofre arriba, eh. Vamos a pillarlo. Hay que pillarlo, chicos, que aquí no ha entrado ni Dios en el caserío. ¡Del caserío me fío! Vamos. Corre, Fulagorro. Quedamos 18, eh. Que tenemos poca cosa. Bueno, solo balas, solo balas. Vale, 20 segundos, eh. 20 segundos, chicos. Cuidado, eh. Tenemos Franco. Vamos muy bien. Tenemos otro... Madre mía, aquí no ha habido ni Peter. No ha caído nadie, 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 nadie. Nadie, chaval. Pero nadie. 20 segundos, eh. Este es el último. A ver. Vale, perfecto. Vámonos. Dos escudos. Dos escudos. Ni un botiquín tenemos 175 de vida. Vamos bastante, bastante bien, eh. Así que, chicos, vamos a intentar ganar la maldita partida, por supuesto. Vámonos. Hay que correr. 10 segundos. Me va a comer, tíos. Me va a comer la... El área. Me va a comer la tor... Disparos. Disparos de Scar, eh. Aquí al ladito. Disparos de Scar ahí al ladito. Vale, lo veo. Le veo. Le he visto, le he visto, le he visto. Pero, chicos, la tormenta. La tormenta. Está construyendo. Está construyendo el pavo. Mal rollito se construye, eh. Mal rollito se construye. Espero que no me vea. Espero que no me vea. Creo que está... Creo... No sé qué está haciendo, pero creo, creo, creo que se está curando, eh. Más disparos. Disparos de Franco Tirador. Vale, muerto. Perfecto. Tiene botiquín, eh. Tiene Scar. Vámonos. Vámonos, vámonos. Que la tormenta, la tormenta... La tormenta nos mata, eh. La tormenta nos mata de verdad. Pero de verdad. Bueno, tengo botiquín. He pillado botiquín. Quizá tenía que haber pillado las vendas. Pero claro, entonces el escudo lo tenía que haber echado. Así que... En fin. Fuck my life. Fuck my life. Fuck the police. Vámonos. Quedan 11. Quedamos 11. Vamos a recargar... Recarga la Scar, hombre. Hombre de Dios. Recarga la Scar de oro. Vámonos, 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 vámonos. La tormenta. ¿Hace dos? No, hace uno. Hace uno de daño. Vale, vale, vale. Vale. Despacito, eh. Despacito. No digas esa. No digas la... No la digas. No la cantes por la gorra, eh. No la cantes. Quedamos 10. Top 10. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Top 10. Top 9 ya, eh. Top 9. Vale, pues en cuanto lleguemos a la zona... Nos va a quitar muchísima vida. Hay que hacer una casita pequeña. Y ponerse el botiquín, eh. Y ponerse el botiquín. Esto... Entramos en Lugamas, Lugrubes. Madre mía, tú grande esto, eh. Esto es grande de huevos. 27, 25. Cuidado, eh. Me ha quitado un huevo esto, eh. Vale. Vale, perfecto. Botiquín puesto, chicos. Hemos construido más o menos rápido. Quedamos 9. Con paciencia, eh. Lomas Lugubres, tío. Lomas Lugubres. Me gusta, me gusta el nombre, eh. Aunque me gusta más... Haunted Hills, hay que decirlo todo. A ver. Vamos a alguien. Por arriba tiene que haber alguien. Seguro, al 100%, eh. Pero bueno, vamos despacito, eh. Vamos despacito con buena letra. Tenemos 2,26 de madera. No es mucho. Pero algo es algo, ¿vale? Menos es nada. Madre, chaval. Esta montaña... Habrá que mirar en esa montaña, que esa montaña tiene pinta de ser inimputable, eh. Eh, Rivera Repipi. Rivera Repipi se llama esto, pero what? Ah. Está guapa, eh. Está bastante guapa. Voy a darle más bot, chicos, que empieza ya lo serio, eh. Top 10. Top 9, de hecho. Ahora puede haber cualquiera... Cualquier pau por aquí. Esto tiene pinta de los ricos, eh. Por eso se llama Rivera Repipi. Rivera Repipi, chicos. Coño de la madre. Rivera Repipi. Vamos a ver. Vamos a... Vamos a coger los árboles de la Rivera Repipi. Vamos a jugar un poco a Minecraft, chicos. Muy buenos de todos. Aquí Vegetta. 7, 7, 7. Mira. No, no. Esto es de ricos, eh. Esta zona es de ricos. Fijaos. Tiene hasta cámaras... Buah, que hay un Mustang y todo, chaval. Un Mustang, ¡qué guapo! Ojo, 20 segundos, eh. 27, vámonos. Coño, tío. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Me pone la... Vale, ahí está el loot. Cuidado con el loot, eh. El loot a punto de romperse. Quedamos 8, chicos. Vamos para arriba. Cuidado, eh. Nos acercamos al punto peligrosísimamente. Muy peligrosamente. Disparos de... No, disparos no. Eso ha sido... Ha sido el drop eso, eh. Eso ha sido el drop, chicos. Vale, entramos, entramos. Disparo, 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 disparo. Desde ahí, eh. El disparo es desde ahí, chicos. Vamos a ver si podemos matarlo. A ver si está ahí. A ver si viene por aquí. Y le podemos dar. Cuidado, chicos. Vale, está aquí, eh. Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Vamos a... Vale, vale. Vale, despacito, eh. Vale, sabe que estoy aquí, eh. Vamos a construir aquí. Sabe que estamos, eh. Sabe que estamos aquí. Sabe que estamos aquí, chicos. Vale, construye, construye. Me da, me da, me da, me da, me da. Vale, 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 vale. Lo hemos dado, eh. Vale, muerto. Perfecto. Buah, tenía sorbete y todo, eh. Tenía sorbete. Vale, vale, vale. Pues relajamos, 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 relajamos. Relajamos. Quedamos siete. La gente está campeando como unos cerditos, eh. Como unos cerditos. Eh, pillamos más de esto. Y vamos a pillar todo. A ver el franco. No, 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 no. ¿Dónde vas? A ver. Había un tío aquí enfrente, eh. Ahí hay un tío. Más pociones. Tú, 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 ¿qué haces? Tengo dos sorbetes y dos pociones, tío. Es increíble lo que tengo, eh. Exagerado. Hay un loot ahí, chicos. Voy a disparar el loot. Va a hacer daño por si acaso lo pillan, eh. Minuto para salir. Y debería, debería salir en poco, eh. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos más o menos, más o menos. El tío ha construido aquí súper mal. La verdad es que... Se ha puesto muy nervioso el tío. ¿Qué quieres que te diga? Mira, ahí está. Lo están rompiendo, eh. Lo están rompiendo el loot. Ahí hay peña, el cien por cien. Quedamos seis. Mmm, chicos. Se viene, eh. ¿Se puede venir? Ahí está. Loot, drop, drop. No sé por qué lo llamo loot. Es drop, ¿vale? ¡Es drop! ¡Me cago en la coda, folagorro! A ver, está relativamente lejos, pero... Pero tengo que continuarme. Tengo que estar aquí, eh. Porque no estoy en una posición nada buena. Ahí no hay nadie ya. Creo que el tío se ha pirado. O ha muerto. Y si se matan entre ellos, pues estaría bastante bien, la verdad. No te lo niego. Dios. Yo creo que se va a cerrar todo... Todo el día de hoy se va a cerrar aquí en esta zona, eh. No creo que nos manden a la zona oriental, la verdad. 20 segundos. It's time. It's time to go back. It's time. It's time. Hermanos. Despacio, eh. Despacio porque ahora... Ahora se van a escuchar RPGs. Escucho francos, tío. Escucho un franco no sé de dónde. Pero mal rollito el franco, eh. Mal rollito el franco, chicos. ¿Ahí? No. Vamos a ir saltando. Zig zag. Vale. Me ha dado, tíos. Me ha dado. No me lo creo. Torbete. No, torbete no. Menudo cerdo, tío. Menudo cerdo. Iba con... Con... Con francotirador semiautomático, eh. Francotirador semiautomático, chicos. Hostia, la zona, la zona, la zona. La zona, chicos. Sorbete. Ve a uno, ve a uno, ve a uno. Me quiere disparar, eh. Me quiere disparar. Vale, muerto. Ok, ok, ok. Vamos a pillar su loot. Tío, no sé qué pasa con la construcción. La han cambiado, eh. Han cambiado la construcción porque si no, no lo entiendo. Vale, 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 vale. Estoy en todo el centro. Me voy de aquí, eh. Me voy de aquí, me voy de aquí. Me voy de aquí, lo sabe Dios. Buah, aquí. Aquí está Peter, eh. Buah, me caza aquí, chaval. Qué susto me ha dado, cojones. Me ha dado un susto de la hostia. De la hostia, quedamos tres. Pero what the fuck. Estoy muy mal aquí, eh. Estoy muy mal. Coge la pendas, coge la pendas, coge la pendas. Vale. Buah, me ha reventado, me ha reventado. No sabía exactamente si estaba ahí abajo, pero bueno. Llevamos siete, top tres, chicos. Top tres. Está bien, está bien. Tenemos lanzagranadas, pero... ¡Meh! He pillado las balas, tío. ¿No puedo pillar las balas o qué? No puedo pillar... No puedo pillar la munición esta, tío. Tiene cojones. A ver. Bueno, mira tú. El pavo este ha hecho la construcción de su vida. La construcción de su vida. Ha hecho el tío. Vamos a recargar... Todo. El... El nuevo... Bueno, el nuevo. El antiguo lanzagranadas, chicos. Ya no... Ya no tira cositas. Me gustaría tirarlo ahí, pero... Sabéis, sabéis que no. Sabéis que no. Si voy para arriba, ¿habrá alguien? Vale, tenemos granada buggy. Vale, vale. Sabía yo que me faltaba algo por recargar. Despacito, ¿eh? Despacito. Está disparando, ¿eh? Se están disparando, ¿eh, chicos? Se cierra en... Se encerría... Se encerría ahí, ¿en serio? ¿Dónde está el tío? Hay otro ahí, ¿eh? Hay otro aquí, ¿eh? Está aquí. No sé dónde exactamente, pero está aquí. Ah, vale. Está aquí, entonces. Ha muerto, ¿eh? Ha muerto, ¿eh, chicos? O sea, que tiene que estar por aquí. Entonces... Tiene que estar por aquí, ¿eh, chicos? Top dos. Queda uno. No sé dónde está, tío. No sé dónde está. Me cago en la cona. No sé dónde está, tío. Estoy jugando muy agresivo ahora, ¿eh? Pero es que no sé dónde está exactamente, tío. ¿Por ahí? No sé dónde está, tío. ¿O dónde, tío? ¿La zona se cierra? ¿Dónde está el tío, colega? ¿Dónde está el tío? Me va a matar. Me va a pillar por la espalda. Lo sé yo. Porque no sé dónde está. ¡Vamos! Ahí está, hombre. Joder. No le veía, tío. No le veía. ¡Vamos! ¡Me cago en la cona! Segunda partida. ¡Ganada! ¡Perfecto, chicos! ¡Madre del amor hermoso! En fin, podéis dejar un like, comentario. Todo lo que queráis. Partida. Buenísima, por favor. Y creo que habéis visto un poco todo. Cada 20.000 likes subo un nuevo vídeo. Y, joder, qué ganas, qué ganas, tío. Me gusta. Me gusta mucho el nuevo mapa. Me gusta mucho la mina, tío. La mina me ha encantado. Y ya habéis visto una partida al final cabo de Fortnite, tío. Me ha encantado. La verdad, me ha encantado. Espero que vos está bien porque la tensión que tenía era increíble. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!